Es una misericordia, se revolta, el hombre habla conmigo así que no soporta, déjela confiar. Toma lo que quiere, pide lo que quiere, cuando reina la risa, nadie la detiene, se compra lo que quiere, me pide lo que quiere, su marido no la pará, porque no la mantiene. Toma lo que quiere, pide lo que quiere, cuando reina la risa, nadie la detiene, se compra lo que quiere, me pide lo que quiere, su marido no la pará, porque no la mantiene. Si estamos en el punto, no se echa pa' atrás, si estamos en la disco, ella se deja llevar, si estamos en la disco, ella se deja llevar. Si estamos en el punto, no se echa pa' atrás, si estamos en la disco, ella se deja llevar. Yo en esta canción voy a aclarar un par de cosas, que yo soy el aceite que se mueve de esta mariposa, ella me pide lo que yo le doy candela, ella en la disco mueve al disco su cadera. Yo en esta canción voy a aclarar un par de cosas, que yo soy el aceite que se mueve de esta mariposa, ella me pide lo que yo le doy candela, ella en la disco mueve al disco su cadera. Toma lo que quiere, pide lo que quiere Cuando está en la disco, nadie la detiene Se compra lo que quiere, me pide lo que quiere Su marido no la para porque no la mantiene Toma lo que quiere, pide lo que quiere Cuando está en la disco, nadie la detiene Se compra lo que quiere, me pide lo que quiere Su marido no la para porque no la mantiene Esa gata romperá, si le hablan de disco Ella se va con cochera Pero si la tocan, ella de nadie se deja Solo llama a su ilusión Que la cuida en la carretera Se me encanta de ella Cuando yo la llamo, ella rápido se lanza Tiene mi nombre tapado, no seña cuando me danza Que se salga de los parties Su marido en esperanza En cambio yo quiero nombrarte Yo quiero darte en un lugar Porque eso es mi ansia El tsunami 2012 en la zona Toma lo que quiere, pide lo que quiere Cuando te en la disco, nadie la detiene Se compra lo que quiere Me pide lo que quiere Su marido no la para Porque no la mantiene Toma lo que quiere, pide lo que quiere Cuando te en la disco, nadie la detiene Se compra lo que quiere Me pide lo que quiere Su marido no la para Porque no la mantiene Se compra lo que quiere, pide lo que quiere Se compra lo que quiere, pide lo que quiere